Bueno, acá es un pedido del Gobernador con respecto a hacer una entrega importante con respecto a todo lo que son uniformes, bolseguí, también con la ayuda del Gobernador nos consiguió las motos guadaña, nos consiguió chaleco antibalas, que es la primera vez que se van a entregar motos también a los guardoparques, con esta cantidad importante que se está recibiendo, que son 15. También sueros, botiquines, dispensar, lo que son también la parte de conos, toda la indumentaria que estaban pidiendo los guardaparques lo hacemos en esta final de año e inicio también de mi gestión y de verdad que muy contento con el Gobernador Escalar Herrera por este aporte hacia este sector de ecología. ¿Cuántos guardaparques van a ser beneficiados con este equipamiento? De lo que es indumentaria son todos, va a haber dos... Ah, importante resaltar esto también, es la primera vez que vamos a hacer entrega de dos uniformes, se hace la primera etapa hoy y dentro de una semana se entra en la entrega del segundo grupo de uniformes, así que son 128 en total, los que van a estar, es todos los guardaparques que van a recibir. Y bueno, ¿cómo ya se interiorizó de la situación de los guardaparques? ¿Cuál es más allá de esto, que ya es una necesidad que están atendiendo? ¿Por ahí cuál es la situación de ellos? ¿En qué hace falta por ahí hacer hincapié? Bueno, estuvimos charlando, ya hubo una solución antes que yo ingrese al Ministerio, le dije que vamos a ir charlando, vamos a ir hablando. Y bueno, llegamos a un acuerdo de una convivencia buena, acuérdense que recién estamos iniciando y de a poquito vamos encontrando las soluciones. Uno de los problemas también era esto, que le falta equipamiento, estoy recorriendo los parques, veo las necesidades, hay algunos que están más complejos que otros, pero con el esfuerzo y el compromiso que tiene el guardaparque es increíble. Entonces, la ayuda, nos autoayudamos y también la zona, los municipios, los intendentes, ayudan mucho a los parques provinciales y eso va a ser un esfuerzo compartido importante y va a encontrar la solución. Hay un principio muy bueno de convivencia y eso lo vamos a mantener durante toda mi gestión. Bien, hoy y el día de hoy se está haciendo entrega de equipamiento de uso normal del guardaparque, por ejemplo, los uniformes que se entregan constantemente, pero además de lo usual, tenemos la histórica entrega de chalecos antibalas, que es la primera vez que el cuerpo de guardaparques recibe. El cuerpo de guardaparques de la provincia de Misiones es uno de los pocos cuerpos de guardaparques que usa armamento y bueno, logramos la incorporación de chalecos antibalas por primera vez para el personal. ¿Por qué motivos usan armamento? Todo lo, nosotros, el grupo de guardaparques, hay un grupo especial que se denomina GOS, que es un grupo especial de operaciones en selva, y bueno, este tipo de equipamiento es para personal que realiza tarea de fiscalización. ¿Ya dialogaron con el nuevo ministro? ¿Le plantearon alguna necesidad si es que las hay? Sí, 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 desde el primer día que asumió ya tuvimos la oportunidad de estar reunidos, nos recibió tanto a la dirección de áreas protegidas, pudo conocerle al intendente del cuerpo de guardaparques, a los coordinadores, a muchos jefes de parques, y también estuvo reunido con la asociación de guardaparques. ¿Qué le plantearon? No, no, se le puso al tanto de cómo estamos hoy en día, o sea, cómo se está atravesando también esta crisis, digamos, porque nos tocó también en la parte laboral, pero bien, 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 se puso un poco al tanto, por suerte vino sabiendo mucho, mucho del sector de guardaparques, eso nos dejó muy contentos, así que no, bueno, está en sus primeros días, sus primeras dos semanas, así que tampoco no le queremos llenar de bombardearle con tanta información. ¿Cuáles son las principales necesidades que están teniendo los guardaparques, además de lo que les cubre esta entrega? Bueno, movilidad, por ejemplo, gran parte se soluciona con esta entrega de 15 motos, y bueno, y después todo lo que es personal, recurso humano, bueno, mantenimiento de los destacamentos, mantenimiento del parque automotor, que es uno de los más importantes que tiene el Ministerio.